¡Suscríbete! Esta mañana, pruebas de amor, de este corazón que te ama, con ellas te mando, amor y ternura, y que Dios te guarde, hermosa criatura, que eres toda mi ilusión. Te traigo estas flores, porque no encontré palabras, palabras de amor, que no sé cómo explicarlas, y cuando te acercas, me lleno de miedo, me da mucha pena. Será que no puedo decir lo que siento yo, son un humilde tributo a tu belleza encantadora, son bajadores de tu frente y tu sonrisa soñadora. Y si ves con ellas, me almo un suspiro, y ya me retiro, pa' seguir soñando, que es mío tu corazón. Te traigo estas flores, porque no encontré palabras, palabras de amor, que no sé cómo explicarlas, y cuando te acercas, me lleno de miedo, me da mucha pena. ¿Será que no puedo decir lo que siento yo, son un humilde tributo a tu belleza encantadora, son bajadores de tu frente y tu sonrisa soñadora. Recibe con ellas, me almo un suspiro, y ya me retiro, pa' seguir soñando, que es mío tu corazón. Te traigo estas flores ¿Y a una llena de citation? Lo que pasa de que ella tiene que ir, no sé cuya, no sé qué cosas ya, no sé,po' extra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!